Están divorciando la actriz Victoria Rufo. No, yo no puedo dar esa noticia. ¿Pero cómo? No, me van a quitar al niño. Hace unos días, Alex Caffey nos sorprendió con la noticia que Victoria Rufo y Omar Fallad habían iniciado los trámites de divorcio. Yo estaba en sus zapatos de este hombre. ¿Y no es fácil? No, pues yo me imagino que ahorita debe estar celebrando. Y si bien no hubo muchos detalles, la prensa se dio a la tarea de buscar al hijo de la actriz para saber qué opinaba al respecto, donde dijo No, pues no tenía idea, pero pues Diario Hablo con los dos. Si no me he enterado, supongo que no es verdad. Ja, ja, ja. O a menos que sea sorpresa. Ya nos enteraremos juntos, aseguró. Si el ruido suena, es que hago allí. Yo pienso que si hay algún problema. Pero la reportera no se quedó contenta con esta respuesta, a lo que la reportera le planteó la posibilidad de que la propia actriz le haya pedido que no dijera nada a los medios de comunicación, por lo que el hijo de Rufo siguió negando que sepa algo del tema. Y ante esta negativa, la prensa empezó a buscar respuestas por otros medios como Gustavo Adolfo Infante, quien se dio a la tarea de comunicarse con la actriz para confirmar o desmentir la noticia. Yo me mensajé con ella y le escribí Vicky, ¿cómo estás? Soy Gustavo Adolfo Infante. Perdón, ¿qué te moleste con esto? Kaffi publica que te divorcias de Omar. ¿Es verdad? Sabes que se te quiere y se te respeta. Dime, ¿qué digo? Son rumores. Son rumores. Son rumores. Y Victoria simplemente se limitó a preguntar sobre Alex Kaffi, el periodista que dio a conocer esta información y decir no puedo atender la llamada, estoy con el abogado, jajaja. Gracias, todo bien, saludos a Kaffi. Pero yo sí creo que hay problemas. Porque también luego tienden a responder de manera irónica. Cabe mencionar que ambos tienen dos hijos gemelos, Victoria y Anwar, que al día de hoy no se sabe cuál será la situación de los jóvenes. Aunque por ahí se rumorea que Victoria se quedaría con ambos hijos como lo hemos visto en el caso de José Eduardo Derbez, el hermano mayor de la familia. Están divorciando la actriz Victoria Ruf. No, yo no puedo darse noticias. ¿Pero cómo? No, me van a quitar al niño. Solo que ahora se espera que la actriz no le prohíba a Omar Fallad frecuentar a sus hijos. Problema, yo pienso que sí están separados, pero ellos no lo han dicho todavía. Y bueno, en otros temas te cuento cómo destapan fraude de Ana Ferro como coach de yoga. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! ¡Gracias!